Hay un árbol doblado por el viento, casi tocando el suelo, deshojado y herido. Lo imagino hace tiempo, enhiesto y arrogante, desafiando al clima, dando la espalda al mar y mirando de frente a la frontera que separa lo propio de lo ajeno. Seguro que en sus ramas se construyeron nidos. Seguro que en su tronco escribieron su nombre los amantes a punta de navaja. Seguro que en sus flores se posó alguna abeja y transportó su polen hacia una nueva vida. Doblado, no caído, así resiste el árbol. Metáfora del hombre que desde la ventana aguarda junto a él la primavera.